En lo que hace al tema que me pregunta, yo lo que contestaría es que por supuesto siempre exhortaremos que se puedan dar la resolución de diferencias a través del diálogo, que se puedan encontrar las soluciones para la atención de las diferentes demandas y lo que es importante es que se pueda hacer sin que se bloqueen las vías de comunicación. Es importante tener las vías de comunicación abiertas para permitir el tránsito de personas, de negocios y la comunicación entre las ciudades. Entonces exhortamos a que pueda darse de nuevo y siempre estaremos nosotros abiertos a coadyuvar en lo que a nosotros respecte. Por supuesto hay otras autoridades involucradas hasta que se dé por la vía del diálogo.